Envidia, yo hago, bueno, yo le digo a mí, no hago esos de la pierna y no puedo saber llamar. Bueno, vamos ya a comenzar con la parte importante de esta noche, de este tentamento. Voy a dar las gracias, si me lo permiten, a muchos amigos que tenemos aquí, que estoy viendo, por ejemplo, a Begoña, a Diego Benítez también, al presidente de nuestra federación, a Juan Carlos Yatín, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Hay unas personas que son muy, muy importantes y que ya tienen una misión muy difícil, y muy complicada, pero indispensable. Así que yo voy a nombrar ahora a los miembros del jurado de este tertado. Es un jurado absolutamente profesional y entendido en este género. Voy a comenzar con Rosana Dalmaso. Es natural de Argentina, profesora de música en la especialidad de guitarra. Licenciada en composición musical. Tiene la especialidad en dirección de coral para adultos y niños. En pedagogía musical. Músico de gracia. Historia de la música y de retórica por la Universidad de Turín, Italia. Se ha especializado en interpretación de música popular iberoamericana, copla y flamenco. Actualmente es directora del coro Torremolino Coplero. Y mucho más en el currículum que es imposible narrar. Gracias, Rosana. Nancy Ruth. Es una artista de origen canadiense, compositora, cantante y profesora. Se acompaña al piano y a la guitarra. Lidera bandas y encabeza giras de conciertos por escenarios de todo el mundo. Ha disfrutado de una carrera internacional que ha explorado géneros tan diversos como el jazz, el rock, latino y flamenco. Sus raíces, española, la llevaron a Málaga, donde encuentra inspiración creativa para su composición. En 2019, Nancy representó a España como artista y compositora en el festival de más importancia de África, el San Luis Festival de Jazz en Senegal. Luego fue a Nueva York para grabar nuevas composiciones suyas, incluso con miembros de la Filarmónica de Nueva York. Muchísimas gracias, Nancy. En Nueva York estuve yo ayer. Los que estuvieron conmigo lo saben. Don Jacinto Pizarro. Es coleccionista y conocedor de todo lo relacionado con la copla y el cine español. Poseedor de discos y todo tipo de material escrito. Tiene su propia página en internet, copla y cine, donde puede encontrar de todo lo que se creía perdido. Muchísimas gracias, familia. Gloria Gómez. Es aficionada, estudiosa y cantante de copla desde pequeña. Esa pasión por la copla la ha llevado a estudiar e investigar tanto artistas y compositores como didáctica y ejecución de este género. Actualmente es presidenta de coro Torremolinos Coplero. Muchas gracias, Nancy. Y Francisco Jiménez. Es autor de coplas con cerca de 200 canciones editadas en Dicco. Posee en Cájar, Granada, Granada, el único museo de la copla que existe en España. Ya lleva 19 años como miembro del jurado en los certámenes de copla de la Ureña de la Paz. Y esta noche también es presidente del jurado. Gracias, Francisco. Hay una persona que ha estado muchísimos años miembro de este jurado. Hace un poquito nos dejaba, pero esta noche pues le vamos a dedicar, además de nuestro cariño y nuestro cantante de copla, valenciana. Conocida artísticamente como Marisa Lozano. Ha recibido en Torremolinos en sus últimos años. Esposa de Valdomero García Escobar, ya fallecido también, era el hermano del cantante Manuel Escobar, al que siempre acompañaba con su guitarra. Maruja tiene dos hijos. Ana, periodista y presentadora de televisión, muy conocida y querida por esta peña, de la que también fue pregonera, aunque no de copla, sino de Semana Santa. También tenía un hijo, Javier, que vive muy cerquita aquí en Fuengirola. Entre la unión de nuevas voces que surgieron a finales de los años 50 y principios de los años 60, se abrió camino Maruja Lozano, artista de poderosa belleza, tanto física como vocal, de padre valenciano y madre panagueña. Comenzó su carrera artística en 1961, con el tema No se va la paloma. Luego, publicó Arrullada por el mar en 1962. En este mismo año, grabó y editó su gran éxito, La luna y el toro, de los maestros Alejandro Cintas y Carlos Castellanos, de la que interpretó la primera versión de tantas y tantas otras que se han grabado después. Tras este éxito discográfico, recorrió a España entera de gira, como primera figura con el espectáculo La canción Se Viste de Gala. Cuenta con 15 producciones discográficas de vinilo en formato LP y EP. Además, tiene un álbum editado en 1972 con los artistas Pepe Pinto y Paco de Montefrío, cuyo nombre genérico fue Trío de Aces, con un récord de ventas histórico. Su versátil estilo musical ha ido desde la copla al flamenco y desde la ballada a la fusión del pop y el latín, del que fue ella pionera. Al ver su calidad artística, Manolo Escobar le ofreció un contrato y debutó junto a él en el Teatro Cervantes, pero el de Madrid, con el espectáculo Canto con mis guitarras. Entre todas las canciones que han sido grandes éxitos de Maruja, destacamos La Luna y el Toro, Campanero Jerezano, No te vayas de Navarra o Calle Elvira, que son temas que hoy por hoy aún seguimos escuchando en certámenes de copla y en emisoras de radio. Ha sido un honor para la Peña de la Paz haber tenido a Maruja Lozano como pregonera del certámenes de la Copla uno de los últimos años y por supuesto ha sido un orgullo haberla tenido como socia tantos años y como amiga de todos los socios de nuestra entidad. Muchísimas gracias, Maruja.